vamos a ver si lo hacemos mi gente esta partida esta es la última que tiro de directo pues mi gente lo que me quieran seguir estoy en facebook como Efresa GT me pueden buscar y ahí me encontrarán tengo una imagen azul, verde pienso que, así que ya ustedes saben, espero allá cayó alguien aquí vamos a ver espero que no me malden ya que tengo el teclado malo uy, sería un buen luteo este mi gente si les gusta el contenido esperen que dejen su like y se suscriban así les puedo traer más contenido dejen en los comentarios, en la caja de comentarios, algún comentario positivo así que ya ustedes saben mi gente voy a tener que jugar la partida, eh, ya ustedes saben porque la están campeando de adoro, ya he perdido dos veces y han quedado demasiada gente campeando vamos a ver, clínico, bájalo un poco, estoy haciendo un video por favor ya se escucha mucho por el micrófono que por qué se escucha mucho que por qué se escucha el tema que se escucha el tema bueno No quiero que me sorprenda. Vamos a lutear un poco aquí. Vamos a ver qué es lo que es. La curita es aquí. Mi gente, ya ustedes saben, revienten ese botón de like. Comenten. Si ya ustedes saben. Les estaré esperando un Facebook. Voy a hacer directo nada más de Call of Duty en Facebook Así que ya todos saben Voy a hacer directo nada más de Call of Duty Aquí en la descripción les voy a dejar mi canal de Facebook Para los que quieran ir a seguirme en Facebook Vamos allá Y por qué te me quedé parado cuando me mataste Tengo que moverme un poquito más Recargo el arma Mi gente, mientras ustedes ven este video Yo estoy en directo en Facebook Es posible que sí, es posible que no No sé Yo hago directo de Call of Duty por la mañana Voy a tratar de hacer directo por la mañana Y en la noche de Free Fire Vamos a ver cómo nos va Hay gente que está seguro aquí Porque a veces le aparecen un freguero a gente a uno Hay gente por aquí cerca Lo maté Sí Vamos a lo maté Vamos a ir a ver Ey, esa habilidad es la mejor, papá Los enemigos no te ven Mira uno, allá le va Lo único que dura mucho para cargar ¿Dónde este loco? Y va todo para allá Quiero ver que no me mate ¿Cuándo fue que cogió? La gente se le pierde aquí, ahí Ni lo veo ahora Ni lo veo ahora No, ni lo veo ahora Escucha, no me equivoco Vuelo aquí Ayer era tarde o no te quisiste golpear papá. Tarde, tarde. Bueno te quisiste girar ayer a tarde, brother. No, 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 déjame quitar esa mira. ¿Por qué se quitaron la dos mira? Espero que no me salga un campero aquí en el puente como los que suelen salir. No quiero cruzar por el rion. Déjame buscar el sitio más aquí. A ver si que ando por los lados. Que no venga un loco a matarme. A ver si lo matamos. A ver si es que el hidro está tan lejos. Vamos a ver. No, no, no. No, no. No, 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 no. No puedo abrir ayer. No voy a buscar. No voy a tener más. Mejor está. No voy a dejar tu loco a lair. Ver descanso los amigos. Vamos a ver Dejaron que haya otro aire aquí Vámonos ya Por aquí hay otro velo aquí Esa muchacha que es lo que tanto llama Vamos a ver que hacemos Vamos a ver si damos plomo gente A veces no nos dan plomo a nosotros Voy a poner esta arma que yo necesito Vamos a ver lo que hay de ir Vamos a ver lo que hay de ir Ven a saber conmigo que esta fajada Vamos a ver lo que vamos a ver Letaña, por dios, yo estoy grabando un video. ¿Por qué huele tanto acá? Quieren 16 gente en la partida. ¡No! Ese tipo ahorita aguanto mucho, mucho, mucho aguanto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Airdrop incoming. ¿Qué es lo que está pasando? Llegó mucho para tirarla Ya se había acostado Quedamos tres en la partida Quedamos dos Dejen la bulla Ay, velo aquí Diablo, y me la dejé quitar Pero nada, fue buena partida Mi gente, ya ustedes saben, revienten ese botón de like y nos vemos la próxima Cuídense por ahí y ya ustedes saben, recuerden pasar por Facebook Dejen su like y suscríbete a mi canal